Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de Amnesia, The Dark Descent O como sería su traducción en español, no me acuerdo de nada y me caí en lo oscurito La segunda edición la jugamos en un live, les invito a verla si es que no la han visto Y ahora yo creo que voy a retomar el camino de los capítulos grabados En realidad no me acuerdo de nada, no me acuerdo que tengo que hacer Revisemos la... los recuerdos, las notas, ahí está Dice, la cerradura está rota, ya, busca otro paso por los escombros del estudio, encuentra la llave Yo creo que por ahí va, encontrar la llave Pero por qué se... no tenemos, no recogimos ninguna llave, cierto Varillas de vapor y taladro A lo mejor la puerta del cuarto invitado, que dice que tiene la cerradura rota A lo mejor la podemos abrir con el taladro ¿Por qué suena todo como agua? What the fuck? Mira, suena como que estuviera en el agua y no estuviera en el agua Bueno, también está disponible el podcast número 8, donde el invitado fue el señor Ripley Ripley, jaja, el señor París, el señor Johnson Y Don Ripper me acompañó en esta edición del podcast Improvisadoso número 8 Ahora, eh... esta es Vamos a ver si funciona No, y la... el diablito Chuta Ah Ahí, ahí está, buena Ya Perfect Hora de los flashbacks Aquí está la llave Del cuarto de máquina Lo que me gustaría encontrar es aceite Si encuentro aceite voy a ser muy 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 feliz Y en ese podcast conversamos una variedad de temas muy interesantes Así que... Concha sumare Será mejor que encuentres un lugar para esconderte No tienes ningún medio de defensa Si, si Eso era innovador en esos daños ¿A quién le está pegando la puerta? Estoy empezando a volver loco por estar escondido acá No me voy a ni mover, weón Uy, qué miedo ¿Qué abrió? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se fue? Sí, se fue O sea que... Padudamente abrió la puerta y se fue What the fuck Y la llave Sí, el órgano Y la llave Oh 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 Gracias a Dios, ahí está Creo que es un buen lugar para esconderte Entonces Ahí está Ya el cuarto de máquinas Perfect Ahora sí podemos seguir avanzando También está disponible la nueva edición de Cat Lady Y está disponible el nuevo collab con Black Game Chile Que es un amigo de acá de la región Que también está tratando de surgir con su canalcito Así que apóyenlo y denle a Morsh Porque no sería nada más hermoso que podéis compartirle la preciosa fanbase que yo tengo A un buen amigo Este es el cuarto de la máquina ¿Qué es el cuarto de máquina? ¿Cierto? Sí Sí, súper Siempre me confundo con los botones No me queda nada de aceite Oh 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 Ahora sí que estamos cagados El Profesor Taylor era la segunda muerte provocada por su maldita curiosidad Ya Del chaguito no me gustó Por lo menos hay harto Hay harta lámpara Hoy tengo el volumen muy fuerte Escucho todo muy encima 5 de julio 18 de julio Profesor Taylor Sí, sí Ya Acuérdense que acá no estamos examinando la historia Estamos pasando el juego nomás Varios chesqueros Súper Porque si quieren ver la historia Vieja, este juego salió en el 2012 Han tenido bastante tiempo para ver otros gameplays Y yo estoy seguro que por lo menos en su vida han visto un gameplay de amnesia O sea, del Del Soda, del Bardock Del Creo que el Germán también lo jugó De O de lo gringo De Markiplier De Que de hecho fue el El video que lanzó a Markiplier a la fama Y si no conocen ninguno de esos videos O si de verdad es la primera vez que están viendo amnesia Es porque son unos babies Y les doy la bienvenida a YouTube Yo soy Arcadia y seré su guía Ay Me veo un portazo en los hijos Hola ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Gente en aceite ¿Puedo mover esto? ¿Para qué? ¿Para qué? No sé ¿Para nada? Ya Ya pero me falta una Y esa me imagino que está acá mismo Creo que en el capítulo pasado Sí, 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 sí Creo que en el capítulo pasado leímos un... Ya, ahí está Ten en cuenta que solo quedan dos varillas de repuesto para la maquinaria y la elevadora Asegúrate de desechar solo las que estén seriamente dañadas Y mantén la otra en los estudios interiores Por si se vuelven a romper las tres O sea que no hay más O sea que de verdad tenemos dos ¿Y qué logro con esto? Si las coloco en uno u otro lugar A lo mejor hay que seguir avanzando para conocer la respuesta Me gusta que esté bien iluminado acá Pon la mierda Ya no está iluminado para allá No está pero para nada iluminado Acá si no nos queda aceite No hay ni una luz que pueda prender por acá ¿Nada? Oh, ya tengo que ir a buscar los engranajes Ninguna luz que pueda prender... Ahí está Por acá Súper La voy a prender toda porque Por eso mismo Porque me acabo de quedar Sin ningún Una gota de HIT Más recuerdo Uh, qué recordoso Entonces una Dos Nos faltan por lo menos unos tres engranajes Ay, acá sí que no veo nada Acá sí que no veo nada Oh, el farol se ha llenado completamente Esa es la mejor La mejor de las noticias que me pudieron haber dado Que alegría Que gozo en mi corazón y en mi alma Ah, no queda nada de aceite ya O sea, era como el refil Yo por acá vi un La vuelta estúpida que me dijería Acá mismo Oh Voy a buscar el otro Porque mejor tener todas las piezas ahí Antes de Empezar la correr mano Y ese Eso servirá ¿De algo? Hola No, no la puedo ni tomar Si no la puedo tomar ¿Por qué no sirve? No viene que me atasque Ya Aquí está la otra Para allá Y aquí Creo que vi una Ahí está Ahora sale más rápido tirarla Es que llevarla en la mano Estoy cachando que debería traerme una caja también Porque estoy cachando que en algún punto de este puzzle Voy a tener que usar una caja Ya Ahí mismo y ahora Qué conveniente ¿Qué fue esa weá? Sentí como que algo respiró Pero al lado mío Ya Veamos qué pasa Es necesario más Trabajar más En la maquinaria Para que funcione ¿Qué más trabajo? ¿Esto? ¿Qué tengo que echar? ¿Caja? ¿O carbón? ¿Qué es eso? Una pala A ver Ah, aquí hay pedazos de carbón Sí, claro que tengo que echarle carbón a la weá El quemador necesita más carbón Que el atero No, no Me voy a gastar aceite en esto Si no No necesito aceite Ya Otro Miran a dar alguna señal Así como El suspiro culiao Que se escucha O es que simplemente tengo que echarle todo el carbón de la vida Ah, el quemador ahora está lleno de carbón Ya Ahora sí Ya Y ahora sí Es necesario trabajar más en la maquinaria para que funcione ¿Qué manjé? No puedo sacar los engranajes Así que los engranajes también Tendrá que ver con las palancas de la otra parte ¿Y cómo sé qué palanca colocar en qué lado? Ah Ahí está Tener en cuenta que quedan solo dos varillas Nada más Diario No Recuerdo Busca cómo encender el motor que acciona el elevador Pero ese es el Ah Ah Pero ese no es el motor del elevador O sea Sí, sí es Pero no está accionado Porque tengo que trabajarlo más ¿Y qué es trabajar lo más? ¿Colocarle un taladro? No ¿Y esta máquina hace algo? Tendré que Pegarle con una caja ¿Y ahí? ¿No? ¿Qué tal? Ahí Ya me quedé sin idea ¿Y si abro el quemador? Ah, concheto, Mario, me quemo No ¿Eso? No Te da adorno A ver Pero de aquí De aquí salen dos tubos Tendrá algo que ver con la Claramente el agua tiene que ver con las palancas Anteriores Pero ¿Cuál es el orden? Si es que hay un orden Fíjense que aquí no hay nada Así que este cuarto le va a sacar el carbón Veamos Veamos Y va por allá Y sigue para allá Y acá están las palancas Tractatio Fluxus Parece un hechizo de Harry Potter Wingardium Leviosia Tendrá algo que ver con eso Lo dudo No No Ya Ahí Vamos a tener que probar a la tonta Porque soy tonto Ya ¿Qué tal ahora? No Ahora era ¿Quién? No creo que ¿Qué más tendría que hacer? ¿Había ocho cuartos atrás? Tanto que ruge esta hueá Por Dios ¿O acá? ¡Oá! ¡Oh! Hay una Eso Porque me tinca que vamos a estar todo el rato pegados acá Y para acá Para acá no hay nada importante como para prender la torcha No Y es una ¿Qué? Presión ¿Qué tengo que hacer? A ver Veamos la entrada Diario de Daniel Argelia El regreso Relaciones Recuerdos Notas Creo que me faltan papeles Tengo la gran tinca que me faltan papeles Acá no hay otro papel ¿Este papel? ¿Me sirve? No ¿Y si le tiro una caca? Lo intenté Eh Uno Dos Y dos de nuevo Porque no sé Cuatro Ocho Nueve Y once ¿No tendrá que sumar diez o alguna hueá así? Porque si no Ahí elegimos todos los números menores Y aún así nos suma diez Tenemos uno Cuatro ¿Qué es esto? Seis Diez Once Doce Trece Quince Eh ya Eso no me sirvió de nada ¿Y esto qué dice? Flujo O sea que tengo dos aspectos que controlar El flujo Y la presión Y no No tengo ninguna Carajo Vista de cómo se controlan Cómo se manejan O cómo funcionan Súper Vamos bien La cagué de nuevo Tenía la mala La configuración De la De la pantalla Así que caché que Como que la escena Se estiraba más allá Del monitor Así que tuve que arreglarla Y me acabo de dar cuenta Que estuve con todo ese error En todo el let's play De Cat Lady Porque traté de Arreglarlo para que se viera En pantalla completa Y no con las barritas negras Que se veían A los costaditos Pero la cagué más Así que Lo siento Ahora seguía pegado Con esta wea Eh Yo creo que Estaba pensando por mientras Yo creo que me falta Uno de los palos Porque son tres palos Y tengo dos Así que Alguno me debe faltar Y Así que Los voy a llevar Y esta máquina culida No sé que No sé que hace de la vida Algo hay que igualar Acá algo hay que hacer Estoy seguro Pero eso lo voy a ver después Primero voy a buscar La palanca que me falta Así que voy a sacar Las otras dos ¿Quién me cerró las puertas? Ya Amplitud tetrafásica Y Vapor ternaria Ya Una Un palo me falta Claramente no está acá Porque estaría súper chica Y ya exploré todo Ahora ¿Dónde podrá estar? No tengo pico idea Wea No soy muy malo Para estas cosas Eso me pasa por no leer Donde no estoy leyendo Las notas Por apurarme Por hacerme el bacán Me quedo pegado Nunca gané a su cabra Siempre que No saben algo Pregunten Porque si no Van a tratar de quedar De bacán Van a quedar de huevo Creanle Le pasa a cualquiera Sobre todo Estoy tratando de acordarme Donde encontré Las otras dos Me acuerdo que encontré Una Donde está el mijito Abajo En el En el storage Y la otra La otra La encontré No Lo encontré Todo en el storage Y este de acá Es como el lado Que menos exploraba Así que voy a Voy a venir a guayar Para acá O este lado No lo exploro hace rato Por lo menos Ryan El amigo Secreto del SOA Aquí ya Bueno Por lo menos Todavía tengo el El Calmado Ternaria Tres Triángulo Tetra Fásica Cuatro Cuadrado Otra que soy Agüeonado Soy muy pavo Por aquí Las voces Tiene que ver Alguna puerta O algo que antes No podía abrir Y ahora seguramente Puedo con la Con la Hueaita Que hace huea Cachai Ustedes me entienden Oye Yo había roto Ese vidrio Violencia ¿Dónde está Don Graff? Se llevaron a Don Graff Don Graff ¿Dónde estás? Se habrá quedado por acá Ah Aquí están los Los pichos leñatas Algo vi Algo vi Algo vi que podía Ah No Ah ¿Qué es esto? ¿Una manzana? Si una manzana Podría Ya por acá no hay Yo me acuerdo Que en el fondo Había una Una puerta Que no podríamos abrir Por acá Ah No es que no pudiese Abrir la puerta Es que esta hueá Estaba bloqueada Y otra manera De llegar acá ¿El explosivo ¿Lo tenemos todavía? No 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 Y acá atrás no hay nada No Habrá como una puerta Secreta Alguna hueá La mandíbula Del perro Va besando Cosas collinas Con los doggies Lo tengo cachado Ahí donde están Los huesitos Que me asustaron No Parece que aquí no era A menos que de verdad Esté pasando Por alto Algo súper obvio Y después me voy a sentir Agüeyonado Me voy a sentir Ay Me voy a sentir Muy agüeyonado Conmigo mismo Ah pero en delante Se rompió una ventana Por acá ¿O no? Oh Aciste Uhhh Los cristales agritados Se unen solo Con un débil Marco Madera Es hora de irnos Full yolo Con esta hueá Ah shit No parece que no era eso Sí, sí era Buena hueón Ya Uhhh 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 ¿Qué fue eso loco? Uhhh Uhhh Ajá 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 ¿Qué son? Lologramios Ya pero Ya veamos ¿Qué es esta hueá? ¿Cuánto me llegará Mi turno? ¿Acaso no he tenido No me he mostrado Acomedido? Mi paciencia Se ha mantenido Durante siglos De donde vengo Los hombres No gastan salida En balde Me inclino Ante ti He hecho tantas cosas Por ti Y no he conseguido Nada a cambio Agripa Confío en ti Era yo Quien con toda justicia Debía Atravesar la puerta No tengo pico idea De qué significa Pero bueno ¡Ah! ¡Ay chichi! Qué hermoso Ahí está el palo culiao Conchetumare Instrucciones de la máquina ¡Ay dios mío! Ese placer Cuando te quedáis Pegado en una mierda Y sabéis Qué hacer después A ver Si el elevador Se vuelve a romper Asegúrate de utilizar El motor de vapor Para acumular la presión Antes de canalizarla A la maquinaria Ajusta las palancas Para conseguir La cantidad correcta De presión Dentro de la cámara En los contadores Se ve indicar Arriba 8 Y abajo 8 Ahí está Tengo que hacer 8 arriba Y 8 abajo Asegúrate de que El flujo Está establecido Según el gráfico siguiente Funciones del conjunto De vapor ternario Amplitud tetrafásica Ciclo de flujo De vapor completo Ten en cuenta Que la maquinaria No comprobará La configuración correcta Hasta que se hayan Hicertado todas las varillas De ahí voy a Esta vez Iba a aparecer el mijito ¿No? Y aquí está el Sí, está el pasillo roto Buena Dos jesquitos Y la abuela Ya nada Nos vamos No hay nada más No hay otro Aceitito Algo que me quieran Regalar así Por la buena onda Cero buena onda Son como la mierda Loco Ya no queda aceite En el barrio No Y... Ay agripa Que te amo No Nada más que así Nos vamos Uy Con cuidado ¿Por qué se caen los árboles Loco? ¿El moco lo aprieta O algo así? Ay 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 Eso me pasa por no pescar Donde no pesqué la hueva Y me hice el choro Que como huevan Para variar De hecho Así se va a llamar Este capítulo Quería quedar de bacán Y quede de huevón O ya Lo voy a poner De tonti De tontitis Para que no me digan Ay Acá de culiao Chai muchacho Chai Ah no Este era mi espacio seguro Y me lo llenaron con moco Me andan moqueando todo No es justo Ya voy a arreglar De una maldita B La maldita Maldita cosa Cosa maldita Elevador culiao Sir William Smith Había sido marcado No tenía ni idea De saber que el joven El otro día Proyectaba un pico No sé Ya aquí Ocho y ocho Ocho arriba Y ocho abajo Entonces ahí tenemos ya Uno arriba Cinco Seis Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Entonces tenemos que subir Una de uno La de dos Como que dan lo mismo Una de dos Y una de cinco Cinco Seis Siete Ocho Y ahí está Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve No Mala la hueá Hay otro Cuatro Cuatro O sea No es seis Seis Siete Ocho Nueve No Uno Cinco Siete No Cinco Seis Siete Ocho O sea Estoy seguro Que tiene que ser el uno Uno de los cincos Ya probemos con ese cinco Ahí está Cinco Seis Siete Ocho Súper El flujo es constante Y estable O sea Pero igual Pude haber hueveado Con la máquina Hasta que saliera Pero Había estado hueviando Demasiado Yo tengo que ir a meter Los palitos Ya entonces Uno decía tetra El otro decía tri Y el otro decía Circulito Varía de ciclo Ya Circulito Tetrafásica Tercero Y ahora estamos listos Porque arreglé la máquina Tiene carbón Estabilicé la presión Puse los palitos Ahora sí que le hicimos Mira Observen Perfecto Y no va a aparecer el mijito Vale Sí que no Ah Pero sí No hay moco ¿Qué soy? ¿Son hongo? ¿Y para eso Tanta parafernalia? Voy a poner Moco Ya Ya Si yo caché Se está llenando Oco Ay Puta la hueá Puta la hueá Puta la hueá ¿Dónde era? Ya veros Déjenme moverme En calma Loco Ojo Ojo el libro De los reyes En busca de carabatos Y contó Nueve reyes distintos En toda Europa Habían sido representados Con un orbe En sus manos Estos dos tenían El orbe místico Del poder poderoso Ah Van a hacer esto A todos los puertos A los que entre Coño de la madre Y me atraparon En un montón De moco Ya si me tengo Que ir Me quedo claro Subámonos al elevador Pero eso Lo vamos a ver En el siguiente episodio Lo siento No en realidad no Soy su amigo Orkadi Y nos vemos Como siempre En el siguiente video Chao Chao Chao